Determinación del límite de contracción. Norma ASTO T92 ASTM D427. Este video demuestra el procedimiento para calcular el límite de contracción de los suelos. Equipo. Platos. Un plato de evaporación de porcelana o similar de mezclado aproximadamente de 115 milímetros de diámetro. Un plato de evaporación de porcelana aproximadamente de 150 milímetros de diámetro. Espátula. Que tenga una hoja aproximadamente de 75 milímetros de largo y aproximadamente 20 milímetros de ancho. Plato para contracción. De porcelana o metal. Que tenga un fondo plano de aproximadamente 45 milímetros de diámetro y 12.7 milímetros de altura. Regla. De acero. De 100 milímetros o más de longitud. Copa de vidrio. De aproximadamente 50 milímetros de diámetro y 25 milímetros de altura. Placa transparente. Con tres dientes de metal para sumergir la pastilla de suelo en el mercurio. Probeta. De vidrio. Que tenga una capacidad de 25 mililitros y graduado a 0.2 mililitros. Balanza. Que tenga la capacidad suficiente y conforme a la norma Ashto M231 clase G1. Mercurio. Suficiente para llenar la copa de vidrio. Horno. Termostáticamente controlado. Capaz de mantener una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados para secado de la muestra de suelo. Muestra de ensayo. Se toma una muestra aproximada de 30 gramos de la porción de material completamente mezclado pasante del tamiz 0.425 milímetros. Procedimiento. Ponga la muestra en el plato de mezclado de 115 milímetros y agregue agua en cantidad suficiente para llenar completamente los vacíos del suelo y dejar el suelo suficientemente pastoso. De manera que sea fácilmente trabajable con una consistencia igual o ligeramente mayor al del límite líquido. Recubrir el interior del recipiente de contracción con lubricante, vaselina, de forma que no exista adhesión entre el suelo y las paredes del recipiente. Ponga en el centro del plato de contracción una cantidad de suelo húmedo de aproximadamente un tercio del volumen del plato y extiéndalo hacia los bordes, golpeando el plato con una superficie firme amortiguada por varias capas del papel secante o un material similar. Agregue una cantidad de suelo aproximadamente igual a la primera porción y golpee el plato hasta que el suelo esté compactado completamente y todo el aire atrapado suba a la superficie. Se agrega más suelo y se continúa golpeando hasta que el plato esté completamente lleno y con exceso de suelo sobre su borde. El exceso de suelo se enraza con la regla y todo el suelo que se adhiere al exterior del plato se limpia. Inmediatamente se pesa el molde con el suelo compactado y se registra como la masa del plato y el suelo húmedo. Deje secar la pastilla de suelo a temperatura ambiente hasta que el color de la misma cambie de oscuro a claro. Luego secar en el horno hasta alcanzar una masa constante. Registre la masa como la masa del plato y el suelo seco. Se determina el volumen del plato de contracción pesando el mercurio contenido en este lo más cercano a 0.1 gramos. Este volumen se registra como el volumen de la pastilla de suelo húmedo. El volumen de la pastilla de suelo seco será determinada quitando la pastilla del plato de contracción y sumergiéndola en la copa de vidrio llena de mercurio de la siguiente manera. Llenar la copa de vidrio con mercurio hasta que se desborde y el exceso del mercurio será quitando firmemente la placa de vidrio con los tres dientes encima de la copa. La pastilla es cuidadosamente sumergida en el mercurio por medio de la placa de vidrio con las tres puntas, presionando firmemente sobre el borde de la copa. Es esencial que no quede aire atrapado bajo la pastilla de suelo ni bajo la placa de vidrio. Gracias por ver el video.